muy buenas tardes mis hermanos buenas tardes mis amigos buenas tardes vigente de la provincia de la alta gracia del mundo terrible lo que ha acontecido en este preciso momento aquí en la autovía del porar un choque entre un carro y aquí también dos carros este carro como está encendido completamente con todas las personas dentro no se sabe cuántas personas pero están calcinados sólo se pudo sacar una persona y está muerta también de los ahí están haciendo aplicando el área donde está pero se supone que está muerto también lo que está con lo que está aconteciendo terrible es horrible lo que esta aconteciendo explotando el vehiculo ya no va a explotar nada ya no queda combustible el tipo esta vivo esta vivo? se esta muriendo te vas a caer la chancleta coge la chancleta esta abajo ya mami esta es horrible y lo de aqui del vehiculo y lo de este hay una tripa allí esta tirado? si wow ¡Wow! ¡Qué horrible de lo que está aconteciendo! En ese momento está el vehículo, hay incendiado. Solo una persona se pudo sacar y está muerta. Todo lo que estaba en el vehículo, no sé cuántas personas, están calcinadas completamente. Calcinadas, hermano. Esto es terrible, es este carrito. Fue el choque entre este carro, que ustedes ven aquí. Un Hyundai azul. Hyundai azul, Hyundai azul. Aquí, aquí, acá, allá. Ahí está. La persona que andaba también está tirada en el suelo, en el pavimento, en el contente de aquel lado. Hay uno que está vivo ahí. Vivo, pero imagínate. Es terrible lo que está aconteciendo, lo que ha acontecido aquí en la Autovía del Coro. ¡Terrible!